Buenas chavales, aquí Lord Gamer y seguimos con el No Man's Sky. Como podéis ver, bueno, fuera de grabación, he seguido buscando glifos, ya casi los tengo todos, me faltan 3 creo, ya nos queda poquito para poder activar el portal, ya os diré para qué, pero ya falta poco. Dejaré seguramente, bueno, a lo mejor al final del vídeo os enseño cómo los voy consiguiendo y así os puede valer de guía para hacer vosotros lo mismo y poder desactivar el portal vosotros también. Pues nada, vamos a seguir con las misiones del científico y qué más, ah, también os tengo que enseñar, he estado viajando por muchos sistemas para conseguir los glifos, he estado desbloqueando espacios para el equipamiento, en las estaciones espaciales, ya sabéis, se puede desbloquear un espacio en cada estación, así que aquí lo tenemos, ya tenemos muchos espacios, qué más tenemos por aquí, también he estado comprando alguna que otra mejora en la estación, me he comprado las tres mejoras del escáner, esto nos viene de lujo para sacarnos dinerillo cuando vayamos escaleando cosas, así que de puta madre nos va a venir. Y qué más por aquí, bueno, he estado gastando, he estado haciéndome mucha antimateria y muchos contenedores para hacer combustible para la nave, para hacer los viajes, porque vamos, o tengo muy mala suerte o no sé, pero bueno, pues nada, vamos a seguir con las misiones del científico a ver qué nos suerte, a ver si podemos hacer alguna más. Venga, aceptamos. Y nos vamos. A ver hacia dónde es. Por allí. Venga, vamos por allí. Ah, está cerquilla. No se ve un carajo. Cogemos estas cosillas. Venga, más palabrejas. Esta ya la tenemos cogida, ¿no? Ahí está. Y esta. Vamos por aquí. Y hablando del portal, en estos sitios... Sí, es en estos. En este no me deja porque está desactivado. Pero en estos sitios interactúas una vez y la segunda vez que interactúas te da la opción de desbloquear portal, de buscar un portal. Y tienes que pagarles, tienes que darles... O por ejemplo, si estás en un sistema que estamos ahora, que es un sistema Corvax, tienes que pagarles una carcasa o un cubo de convergencia, como Squadron. Si es un sistema Geck, sería la Reliquia y el otro no sé qué era. Eran los Gequitos, creo que puede ser. Y si es un sistema Viken, pues o una Daga o... O una Daga y qué era lo otro del Viken, ya no me acuerdo. Y el otro objeto del Viken, no sé. Le pagas con uno y te muestra la ubicación de un portal. Así de simple. Pues nada, volvemos a la nave. A ver qué nos cuenta el científico. Y esas cosas, que os digo, si os encontráis en una estación de comercio como esta, pues son muy fáciles de conseguir. Si no las tienen aquí, creo que no las tienen aquí. Vamos a ver. No, aquí no las tienen, vale. Pero vas a cualquier nave que atraque, hablas con un... Aquí lo tienes. O una carcasa Corvax o un cubo de convergencia. En un sistema Corvax. En un sistema... Bueno, lo que os explico. En un sistema Geck, sería lo que te vendan. En un sistema Viken, igual. Las dagas o el otro, no sé qué era. Ya no me acuerdo. Ahora no se me viene a la memoria. Pues nada, vamos a seguir con lo del científico. Cargamos el traje. Importante. Y hablamos con el científico. Venga, por fin. Venga, por fin. Vale, le tenemos que dar un cubo de convergencia, ¿no? ¿Y tengo que ir allí? Bueno, vamos allí, es igual. Lo podríamos haber comprado aquí. Pero bueno, ya que me mandan a un sitio... Vamos al sitio. Le echamos una visual a ver si hay algún módulo de tecnología enterrado. ¿Hacia dónde es? Ahora lo veremos. Para allí. Bien, vamos para allí. Si damos alguna instalación de producción por el camino, pues ya sabéis. Nada, de momento nada. Vamos a ver si hay algún módulo de tecnología. Vamos a ver si hay algún módulo de tecnología. Vamos a ver si hay algún módulo de tecnología. Seguramente no me den... Pero voy a hacer una cosilla. Voy a dejar plantado aquí un ordenador de base para tenerla marcada para venir después. Venga. Ahora si me vengo después. A ver si me vengo después. Venga. Venga, ya sabéis, para abrir esto... Venga, ya estamos dentro. Venga, ya estamos dentro. Lo veremos ahora. Bueno, volvemos a donde el científico... Marcamos... Hay por aquí algún módulo de tecnología... cercano... Parece ser que no. Pues nada, volvemos. Volvemos donde el científico... No era nada. 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 Aquí estamos. No era nada. ¡Suscríbete al canal! 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 4 5 y 5, 10 y 5, 5, 10 perfecto nos da justo 2, 3 y 4 2 milloncetes perfecto señores y ya que estamos vamos a mirar a ver si podemos me da a mi que no vamos a verlo no pues nada me cargo esta base que no la quiero para nada listo vamos a ver al instalar campo personal de fuerza lo voy a instalar y desinstalar a ver batería de iones dos baterías de iones y un panel de cableado vale vamos a ver batería de iones necesito cobalto vale 20 de cobalto tenemos aquí cobalto lo cogemos nos lo llevamos aquí estamos cogemos un poquillo más por si nos hace falta para el futuro que nunca está de más a ver cuánto tenemos a ver cuánto tenemos vamos a coger un poquillo más así mismo unos 350 unos 350 hay aquí una criatura que no la había escaneado perfecto listo creo que nos vamos a ir a la estación vamos a vender el vidrio ah bueno nos fabricamos ahora que estamos una y dos vendemos el vidrio nos compramos un panel de cableado instalamos el campo de fuerza y seguimos vamos a ver dónde está la estación pues vamos dirección al lado a la vida ahora me dejas ¿verdad? 7 entramos en la estación nos compramos bueno primero vamos a vender el vidrio aquí está dos milloncetes ahí lo tenemos vale y nos tenemos que comprar un panel de cableado aquí está listo bueno vamos a seguir por la misión de Apolo tenemos que buscar analistas pues vamos a ver a ver dónde me mandan vale vamos para allá ya que estoy en una zona alejada a lo mejor me pongo a buscar alguna instalación de producción de producción vamos a ver a ver si hay alguna por ahí vamos a ver vale vamos a ver Tenemos por aquí algún módulo de tecnología. A ver si hay alguno más por ahí. Aquí no tengo escaneado algo. Este tampoco. Qué cojones le pasa a esto. A ver si hay alguno más. Hay un par de módulos. Uno a doscientos. Vamos a marcarlo. Más por ahí. Un área descubierto. Está todo descubierto. Casi que vamos antes por el módulo de tecnología. Y estas cosillas las voy cogiendo. Ya que tengo espacios de sobra ahora. Pues vamos cogiendo estas cosillas. Son para cocina o algo así. Supongo. A ver si está tomado por sal. A ver si está tomado por sal. Si me he quedado de camino lo cojo. Si no. Vale. Aquí hay uno. Ahí estamos. Lo cogemos. Y nos llevamos este también. Algo más por ahí. Hay otro módulo por aquí. Pues venga. Vamos a por él. Sin problema. ¿Dónde está? Ahí está. Venga. ¿Alguno más por ahí? No. Esto está todo escaneado. Venga. Venga. Alguna cosilla por ahí. ¿Qué cojones es esto? Vamos a coger también. Estoy viendo que me voy a quedar sin espacio en breves. Venga. Ya le falta poco. Ostras, chaval. Tenemos un campo electromagnético de clases por aquí. Una zona de energía electromagnética. Clases. No me vendría mal, eh. La verdad. Para un futuro. Voy a curiosear después. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver. Esto no lo quiero para nada. Vamos a ver. Venga. ¿Vamos? Vamos, de aquí. Voy a curiosear un momento. Vale. Está para allí. Voy a curiosear un momento... la zona del campo electromagnético. magnético, está para allí, vale, vamos para allí rápido, esto que es, esto es una peligrosa, verdad, vamos a verlo, fuera, vamos a ver, está cerquilla, a ver cuánto da, el mío ha dado 1.500 creo, ya lo estoy seguro, es una brutalidad esto, podríamos buscar, es desde aquí, a ver si encontramos una zona de minerales o de gas que sea buena, y plantábamos una base entre los dos, a ver si llegaba a los dos, y así nos montábamos una factoría de puta madre, vamos a ver, voy a dejar un poquito más, aquí empieza a bajar, a ver si me busca otra cosilla por ahí, por aquí nada, clase C, mala suerte, y está para allí, a 2.71, y el gas está a 2.75, y en dirección a la nave, vamos a ver si, vamos a hacer un círculo, a 2.79, vamos a ver, por aquí, ya está a 3.25, señores, a ver, vamos a alejarnos por aquí, en esta dirección, la nave está por ahí, a ver si encontramos, a ver por aquí, nada, no quiere cambiar, a ver un poco más lejos, está a tomar por culo ya, pues nada, si no me marca otra, vamos por aquí, vamos a volver a cargar el soporte vital, la nave está por ahí, otro campo electromagnético de clase B, por ahí, nada, señores, me vendría de lujo, un campo electromagnético, por lo menos de clase A, y un depósito de gas de clase A que estuvieran cerca, y que fuera nitrógeno, me vendría de lujo, pero de momento, bueno, vamos a la nave, y seguimos con las misiones de Apolo, a ver el que nos pide ahora, a ver, el caderno de tecnología de multihirrania, a ver, vamos por allá, a ver, dónde estás amigo, dónde estás amigo, ahí estás, y 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 clase A, bueno. Daño, cadencia de disparo, tamaño de cargador y tiempos de carga. Así que lo quiero, sí. Vale. Luego ya lo quitaré cuando encuentre uno ese. Bueno, ¿y ahora qué? Vale. Regresar al espacio para hablar con la forma. Pues vamos a ello. Vamos a ver. Esto, la nave. También tenemos esto, la nave. Y listo. Esto aquí mismo. Listo. Esto fuera. Bueno. Hablamos con apodo y a ver qué más cuenta. Bueno, lo que me faltaba, hombre. Mira, te voy a apagar para que me dejes tranquilo. Vale, muy bien. Pues nada, hombre. ¿Sabéis qué os digo? Que os den por el fin. No tengo ganas de pelear. Mira, lo hacemos así. Y os vais a tomar por sangre. Esto debe ser un bug, pero bueno. Esto debe ser un bug, pero bueno. Ahí estamos. Por fin. Vale. Venga, confirmamos que más da. Vale. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Oh, sí! O sea. O sea. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y 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 que vamos a tener que cargar el lanzador de plasma el lanzador de plasma me voy a alejar un poquillo y 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 tenemos que ir a la anomalía ahora perfecto bueno vamos a la anomalía y lo dejamos allí no sin antes os voy a enseñar la pateada que me he pegado amigos buscando como se llama buscando los glifos a ver por aquí por ahí por ahí por ahí por ahí me he pegado una buena pateada señores hasta aquí y pero bueno ha merecido la pena vamos a la anomalía por ahí vale parece ser que parece ser que en las misiones de apolo podéis encontrar un portal no tenéis que buscar ya en la misión principal podéis encontrar un portal así que si queréis esperar pues también lo conseguís así pues también lo conseguís así pero bueno bueno vamos a hablar con ellos y de paso y de paso cogemos algunos nanites aquí a ver tengo 14 datos a lo mejor desbloqueo algo también vamos a ver que se cuenta no nada vale os lo he visto creo que solo una vez al día he ido antes antes de la grabación he ido así que así que este sí que me da este me da igual vale vamos a ver vamos a ver vamos aquí un momento vale vale a ver la multi herramienta creo que no ha cambiado no a ver a ver si tiene alguna tecnología que quiera de momento nada y este del traje vamos a ver vamos a ver empezar a pillarme estas cosillas ya bueno vamos a guardarnos los nanites de momento por ahí para la nave para la nave vamos a canjear datos de navegación cuidados los módulos de estos enterrados vamos a ver esto ya lo he comprado alimentador esto me vendría de lujo esto me vendría de lujo esto me vendría de lujo es lo he ¿verdad? me voy a comprar esto 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 venga venga Una cosilla más. Este que tienen para la nave. Me voy a comprar esto. Bueno, vamos a hablar con... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver. Ah... uh... a ver... Uh... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a volver a hablar, a ver... Y tú que te cuentas. Vale. Vale, ya ha saltado la... Vamos a ver... Exactamente, vale. Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Mañana, quizás, antes de hacer... Y hacer esto... Fuera de grabación, me ponga... Me ponga a desbloquear... Vamos a ver... ¿Dónde está? Dos más... Y os enseño el último... Como desbloqueo el último... Y luego ese y tal... Os enseño para qué. Ya lo veréis. Seguro os va a venir de puta madre a vosotros también. Así que nada... Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo... Ya sabéis... De momento aquí seguimos. Pues nada, señores... Un saludo. Un saludo.